Hola, sí, mirá, tratamos de entrar a la radio de la municipalidad para hacer una convocatoria a la gente de Campo Largo, pero la señora intendente dice que es privada. Yo no sabía que habían vendido la radio. No sabía, la verdad, que si está vendiendo la radio ahora, imagínense cuántas cosas más estará vendiendo y no lo sabemos, ¿no? Así que tuvimos el no de la señora intendenta, que pienso que es un pueblo represivo esto. O sea, tenemos una represión acá de nuestros intendentes, no aparecieron concejales, no apareció nadie, más que ella, a decirnos no a la radio. Raro, ¿no? Pero bueno, esto es Campo Largo. ¿De dónde la vamos a tomar? La vamos a tomar de quién vienen, ¿no es cierto? El día que sepan lo que es un pueblo, supongo que van a saber lo que es la libertad de prensa. No hubo solución, por eso es lo que a las 6 de la tarde vamos a cortar la ruta a Cana Rotonda. Lo invitamos a todo Campo Largo para ver si el gobernador da una conferencia de prensa y arregla con el señor presidente, que es el único que nos puede arreglar el problema de la luz. Después lo que es ECHEP y todo, no nos pueden arreglar la luz. Señores y señores, estamos frente de la municipalidad, ahora vamos a irnos a nuestras casas y a las 6 de la tarde vamos a cortar la ruta. Así que lo esperamos a todo Campo Largo, que tenga boletas altas y que el pueblo nos acompañe. ¿Qué podemos tener miedo? ¿A quién le tenemos que tener miedo? Estamos en democracia, señores. Estamos en democracia. No tenemos por qué tenerle miedo a nadie. Señores, convóquese a las 6 de la tarde en la ruta. En la ruta lo vamos a estar esperando. Ahí vamos a hacer el corte. Yo los espero a la gente de Campo Largo. Los espero hasta tarde. Hasta luego. Gracias.